¿Venga? Sí Igual por incluso posible a lo mejor nos vamos como Y acá están como apretadas Que se hacen un cuñego de estronosa así como Y ahora cuando se pone a las ganadoras No está bien lo que cambra No estáoy duro Sí No sé Lo sé Bueno Y acá Bueno